Con el siguiente, oh mi señor Con el siguiente, oh mi señor Oh mi señor, ayúdame Yo quiero ser tu lleno de mí Oh mi señor, ayúdame Yo quiero ser tu lleno de mí En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejé Oh mi señor En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me verás Nunca me veré Oh mi señor Aleluya Oh mi señor Ayúdame Yo quiero ser tu lleno de mí En medio de las pruebas Nunca me dejé Por mi señor En medio de las luchas En medio de las pruebas En medio de las pruebas En medio de las luchas En medio de las luchas En medio de las luchas ¿Quién vive a su nombre y al diablo derrota? ¿Quién vive a su nombre y al diablo derrota?